Bienvenidos a Piña por el quince, este jueves seis de octubre del año dos mil dieciséis, mi nombre es Salvador Piña, les damos la bienvenida en producción, nos acompaña el ingeniero Francisco Cabral y la señora Rocio Ochoa, desde la avenida Hidalgo número ciento cuarenta y cinco, aquí en el centro de Valparaíso Zacatecas, les repito mi nombre es Salvador Piña, sean bienvenidos, son diecinueve horas con diecinueve minutos, un retraso considerable, pero bueno, es a veces importante, mejor no esperar o no comenzar el programa y esperar unos minutos a solucionar y a acomodar todo lo que traemos preparado el día de hoy para ustedes y bueno, con el mismo gusto de siempre, la última publicación de Piña por el quince ya está disponible en Facebook, en la página de Piña por el quince en Facebook, para que empiecen a comentar, para que empiecen a participar, dice en vivo, dale like y te mando un saludo desde el lugar con los atardeceres más hermosos, Valparaíso Zacatecas, solo una hora, escribe tus saludos aquí abajo, mira por internet en www.livestream.com, diagonal canal quince Valparaíso. Bien, pues el día de hoy, como ya se dieron cuenta, empecé algo tarde con la ayuda de Rosy y Don Paco, que ellos están aquí más temprano que yo, pero bueno, estábamos también, yo llegué algo retrasado porque tuve algunas dificultades para reunir el material que les quería presentar el día de hoy, pero me puse a analizar la situación y la verdad es que había muy buen material en este jueves, había cosas muy dignas de presentar información importante para este día y por eso dije, aunque empecemos un poquito tarde, aunque sea momento de improvisar este jueves, de hacer cosas que generalmente no hago, de traer la información no tan organizada como siempre la traigo. Yo le expliqué a Rosy, ya nos pusimos de acuerdo como les vamos a estar compartiendo los videos y la información el día de hoy, entonces, pues la información valía la pena porque fue un fin de semana muy activo aquí en Valparaíso Zacatecas, hubo dos eventos importantes en la sierra de Valparaíso, el primero fue el tour 4x4 que estaremos viendo algunas imágenes, no tengo mucha información, pero si alguien tiene más información en casa me puede con toda la confianza completar, pero estaré comentando lo más dignamente posible sobre este evento con todo el respeto para sus organizadores y pues bueno, tampoco es muy difícil poder darse cuenta de lo que se trata un evento así, el nombre lo dice tour 4x4, este es uno, el otro que se realizó también el día, creo que fue el domingo en la sierra de Valparaíso, en la nueva cabaña de San Francisco del señor Francisco Bañuelos, estaré presentando también algunas imágenes, alguna de la información que logré traer para este programa, entonces, pues muy atentos, además también un acto institucional, la ceremonia del arreo de bandera aquí en Valparaíso, que es el arreo de bandera, bueno, cuando ya terminan las festividades por el mes de la patria, el mes de septiembre, ya hay que bajar la bandera del asta, entonces eso es una ceremonia oficial, se lleva su protocolo, es de mucho respeto, entonces estaremos compartiendo imágenes también en este programa de Piña por el 15. Y bueno, fíjense que la tableta, no te vayas a cerrar, apenas me está respondiendo, se ha tardado, está un poquito, este, lenta, y es para mí importante, durante el programa, estar leyendo todos los likes, estar leyendo todos los nombres que están esperando en casa, sus saludos, entonces, pues bueno, vamos a confiar en que esto nos va, en que la tecnología y que esta tableta nos va a hacer el favor, y también para leer los saludos que lleguen. Voy a comenzar con el primer tema que preparé el día de hoy para ustedes, que se encuentran en casa, aquí en la cabecera municipal de Valparaíso, y si hay personas viendo por internet, también háganlo saber, manifiestense, dejen saludos debajo de la última publicación de Piña por el 15. Yo creo que siempre es muy grato, es una sorpresa muy agradable encontrarte con jóvenes universitarios que tienen esa inquietud de demostrar su amor por México, de demostrar su patriotismo, y de hacerlo de una manera abierta, y de una manera casi hasta, ¿cómo decirlo? Yo creo que ahorita vamos a encontrar ese adjetivo calificativo para nuestro amigo Cristian Ramírez Talamantes, él es hijo de la maestra Lupita Talamantes y del señor Adolfo Ramírez, Fito, que todos lo conocemos aquí en Valparaíso, que entre otras cosas también se dedica a la música, y bueno Cristian, vamos a ver en pantalla la imagen de Cristian, por favor, para que lo ubiquen, yo les voy a ir contando lo que Cristian hizo hace algunas semanas, ahí lo vemos en esta imagen con su mamá, la señora, la maestra Lupita Talamantes, que actualmente está como directora de un colegio de bachilleros allá por la región de Zacatecas, capital, no recuerdo específicamente en qué municipio está, pero bueno, pues así como está de triunfadora la maestra Lupita, también está Cristian, que hace unas semanas se graduó de arquitectura, si no mal recuerdo, si no estoy inventando, ya es arquitecto, nuestro amigo Cristian. ¿Qué sucedió? Pues Cristian empezó a principios del mes de septiembre a manifestarse en redes sociales, a manifestar su descontento por la falta de banderas en los monumentos a la bandera que están aquí en la cabecera del municipio, específicamente el monumento que está en la entrada por el puente de Ranchito, ahí en la escuela secundaria técnica, ustedes se ubican allá en el acceso norte de Valparaíso, no había bandera y tampoco había la bandera en la velaria, en el monumento a la bandera aquí en este, atrás del templo de Guadalupe del santuario. Entonces Cristian, ya habían pasado más de 10 días desde que inició el mes de septiembre y es reglamentario colocar una bandera en los monumentos, se debe de hacer una ceremonia, de paraisar la bandera y él dijo, yo no veo banderas, no veo que las instituciones se hayan hecho cargo, me parece una falta de respeto muy grande, yo como ciudadano siento que también tengo el deber y la obligación de hacerlo y lo voy a hacer aunque con todo el respeto y aunque me salte algunos protocolos voy a hacerlo de la mejor manera posible con el mayor respeto a los símbolos de los patrios, en este caso la bandera. El domingo previo al 15 de septiembre Cristian anunció que estaría en el monumento que está en el acceso norte de Valparaíso, allá por la ETA y dijo, yo voy a ir a las 12 del mediodía y voy a colocar una bandera aunque sea chiquita y lo hizo y está su bandera, yo no sé si ya la quitaron pero sí duró al día y algunas semanas y se le respetó a la administración que salió, bueno le dio igual y a la administración que entró pues de alguna manera lo respaldaron en su acto porque Cristian estuvo presente, yo no sé si como invitado especial pero estuvo presente muy dignamente el día del arreo de bandera que fue el pasado viernes 30 de septiembre, entonces fue muy significativo y esos son los videos con los que quiero comenzar el día de hoy a compartir cómo fue esa ceremonia del arreo de bandera que yo tampoco sabía lo que era el arreo de bandera, a mí me invitó el joven, pues sí es joven, es treintañero, José Luis Jaramillo, hijo del profesor José Luis Jaramillo González, exdirector de la Escuela Secundaria Técnica número 12. Bueno José Luis, ustedes lo deben de conocer, un chavo alto, fornido, rapado que está trabajando en la presidencia, en la actual administración y yo lo vi así y me dijo, oye piña te invito al arreo de bandera, yo ¿qué es eso? Me dijo el próximo viernes en el monumento, yo ¿pero qué es? ¿qué es eso? Ah es cuando bajan la bandera, pues determinadamente se tiene que bajar la bandera. Ah ok, bueno no pude estar presente, pero me di cuenta de que Cristian Ramírez Talamantes, aquí vemos en pantalla, hizo una transmisión en vivo vía Facebook y es lo que vamos a ver a continuación en el primer vídeo que les presento de Piña por el 15, vamos a ver esta primera parte desde el monumento a la bandera, allí en la velaria, vamos a ver pues cómo estuvieron ahí las autoridades del municipio, el presidente municipal, el secretario de gobierno y bueno los policías también estuvieron ahí, fueron los encargados de encabezar también esta ceremonia. Vamos a ver en pantalla esta imagen, por favor, les digo es significativa porque justamente es Cristian quien nos comparte este momento que luego también fue seguido por muchas personas en vivo y luego en la grabación del vídeo a través de Facebook. Vamos Rosy. Recibamos a la escorta a la bandera integrada por elementos de seguridad pública. a la† la 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 ¡Alto! Interpretaremos las gloriosas notas del himno nacional mexicano. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mex Shop! Es como una marca. Lourdes Robles Castañeda Carolina Pérez Barrios y María Esther Torres vamos a hacer una pausa como siempre en la lectura de los likes pues con nuestra amiga en esta ocasión con nuestra amiga María Esther Torres mientras seguimos viendo en pantalla estas imágenes de el arreo de bandera haciéndolo con el debido respeto los compartimos seguimos viendo un momento más mi querida Rosy en lo que también les quiero comenzar a leer algunos los saludos que nos están llegando a la última publicación de Piña por el 15 fue un evento bien organizado fue un evento bien coordinado, estuvieron contingentes, estuvieron escoltas de las diferentes instituciones, más adelante vamos a ver a las escoltas también nuestro amigo Brian Muñoz nos dice saludos para toda esa gente bonita de Valparaíso y no dejen de ver a Piña por el 15 gracias Brian Muñoz, dije gracias porque iba a decir Brian y Brian se pronuncia así como como en inglés entonces se me adelantó por eso gracias Brian Muñoz programa Piña por el 15 Gloria Ailen Castro nos dice te mando un abrazo mi querido amigo ya sabes desde Ciudad de México gracias Gloria Ailen Castro Quena Ramírez de Rojo nos dice saludos saludos de Chicago Chavita y a mi familia Ramírez Bernal y a toda la colonia Emiliano Zapata orgullosa de mi sobrino Cristian Ramírez Diosito lo bendiga y cuide siempre y ojalá que ella nos esté viendo que ya haya señal en donde ella está sintonizando este programa Ángeles Pulido dice saludos para la familia Alonso y a mi amiga Irma Rocha bien vamos a continuar este programa de Piña por el 15 que es un programa muy bonito muy digno un programa cortito en esta ocasión voy a intentar a este hacerlo un poquito corto también para respetar el espacio de mis compañeros el espacio de Noticias B15 que no entre tan tarde el profe porque luego ya se va en penumbras oscuro ya muy tarde pues nos da pendiente porque vive lejos del cable bien vamos a continuar 19 horas con 40 minutos bien pues como les comentaba este evento ahora si les traigo eventos pues de la semana por eso dije es importante hacer este programa no hay que saltárselo no te dejes que te convencerte no te dejes convencer por la flojera Piña hace el programa porque tienes información de la semana información fresca el pasado sábado vamos a ver en pantalla las imágenes que traje de la cámara se llevó a cabo este tour por la tour 4x4 por la sierra de Valparaíso antes de disculpar las imágenes que les traigo en esta ocasión es algo improvisado porque ya no me dio tiempo de descargarlas a la computadora y hacer una imagen pero bien traemos este momento del banderazo que se le da a todos los vehículos a todos los participantes en este tour 4x4 y ahí estuvo presente el presidente municipal el secretario de gobierno que pues solamente tenemos estas imágenes para sacar y para deducir para hacernos una idea de qué fue lo que sucedió ese día aquí en Valparaíso es bien conocido que hay clubs al menos un club 4x4 que son justamente la gente que tiene estos jeeps o estos vehículos con estas características o le llaman tracción o como 4x4 o algo así yo sé lo que yo sé de carros lo que una ama de casa sabe de conducción de televisión o sea que no es mi mundo pero ahí trato de por lo menos no no cometer grandes errores bien aquí en Valparaíso hay un club ahí están precisamente algunos de los integrantes como Uriel y como está Melino está Cuco Castañón hay diferentes integrantes entonces ellos se coordinan con la presidencia municipal con el ayuntamiento que acaba de de tomar posesión ayuntamiento H. Ayuntamiento 2016-2018 y pues organizan este evento yo también vi en redes sociales algún flyer pero la verdad no le puse mucha atención oye piña que bien informas lo que yo quisiera va a quedar como duda ya saben que yo soy buenísimo trayendo la información tan completa pero si este evento además del club de Valparaíso también fue fueron invitados personas y clubes de fuera eso me parece fantástico si no se hizo así ojalá y que para el próximo se haga para que vayan más personas de otros municipios y pues es justamente la intención promocionar al municipio como destino ecoturístico o en este caso el turismo de aventura entonces ahí vemos precisamente está Neto Gurro Larribas está el Burras ahí tomándose una deliciosa Caguama y todos divirtiéndose mucho en el camino esas imágenes son cortesía de Juanito Luna así está en Facebook aunque bueno no es una manera de minimizarlo pero él así está en Facebook el licenciado en comunicaciones Juan Luna Navejas pero que es tan amigo y es tan cuate pues que toda la gente tiene mucha confianza con él con Juanito y es un fotógrafo entre otras cosas reconocido a nivel internacional y ahí va disfrutando la vista y el cerro de la lechuguilla y se iban divirtiendo mucho estos jóvenes de Valparaíso esta generación este entre 20 y 40 años ahí ya pasó el siguiente video Rosy regresarle por favor un momentito más regresarle ahí al 4x4 esta generación de de jóvenes están encantados con la sierra adoran ir a la sierra por unos en sus cuatrimotos en sus vehículos 4x4 tanto les gusta la vida en la sierra que hasta hasta hacen proyectos de vida para hacer crecer su sueño saludos Gustavo Piña Flores y felicidades a la gente que ama y quiere ver que la sierra progrese o que la sierra sea una fuente de empleo que que nos dé que se mueva de la economía que se mueva de nuestra vida y ahí también están estos jóvenes pues también haciendo estos recorridos estos tours yo les digo tours o tours ecoturísticos o de turismo de aventura que sean más seguido que y que se sepa mejor de qué se trata porque las imágenes están muy bien pero luego no hay muchas fuentes de información y las puede haber pero pero si yo no si Piña por el 15 no las tiene y no las saca y de otra fuente no tenemos pues nos quedamos con imágenes que son muy bonitas y de todos modos son muy valiosas vemos un momento más un momento más las imágenes y les quiero agradecer a la gente que sigue dando like y a la gente que sigue enviando saludos en este momento a la última publicación de Piña por el 15 nos habíamos quedado con María Esther Torres muchísimas gracias le quiero seguir agradeciendo a cada persona que está dando like que se oye ahí ah es la transmisión por internet ¿verdad? perfecto bien muchísimas gracias Victoria Manuel Espinosa Martínez Lucía Piña mi prima un saludo para Lucía Piña Flores para mis tíos el señor Beto Piña de la O y la señora María Luisa Flores que también nunca se pierde en el programa igual que mi tío Panchito de la O que yo adoro mi tío Panchito lo quiero mucho mucho gracias María María Nava Barrios Bernarda López Alonso Juan Karina Castañeda Carolina García Belén Castro Roberto Gutiérrez Carla Soto Gustavo Ábalos Trum Nadia Campos Sánchez Bernardina Gallegos Azalia Caldera Cristina Escalante Villegas Araceli Castro Ruiz Víctor Manuel Núñez Yola Ramírez Angélica Rodríguez Fer Rodríguez Reyes Silvino Rey Teresita Flores y nuestro amigo Brian Muñoz mientras seguimos viendo en pantalla pues qué bueno que como les digo hay tantos jóvenes interesados en explotar todo el potencial de la Sierra de Valparaíso en pro del crecimiento de este municipio tanto de forma ecoturística como la gente que quiere que explota de manera responsable y sustentable la madera que lo hagan así y que que tienen muchos sueños y que los están cumpliendo como les digo como Gustavo Piña que lo felicito por su valentía y a toda su familia bien vamos a continuar en este programa son 19 horas con 47 minutos fíjense pero vamos a avanzar le estamos avanzando yo voy a terminar de leer likes de leer saludos lo prometo le voy a robar tres minutos profe cinco siete diez minutos ok vamos a continuar Rosy vamos a ver a las pantallas que en pantalla la siguiente imagen que tenemos del arreo de bandera el arreo de bandera un momento más ya cuando llega la ceremonia y se traslada para finalizar ahí en la presidencia municipal donde los policías deben de depositar la bandera con mucho respeto llevarla ahí a un resguardo en la presidencia municipal y bien como les digo esas imágenes cortesía de el arquitecto Cristian Ramírez Talamantes me hubiera gustado tener una comunicación en vivo con él una llamada pero no siempre es posible coordinar ya me voy a poner en evidencia pero no me importa ustedes ya me conocen que que muy 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 organizado no soy entonces ya al último estaba yo pensando en en enlaces telefónicos y todo pero ya pasaban las seis de la tarde piña así como ¿quieres hijo? pero voy a entrar a la página de Cristian Cristian Ramírez miren arquitecto estudió arquitectura en el instituto tecnológico de Zacatecas ahí es la información completa para que lo saluden para que lo feliciten cuando lo vean en persona y le digan Cristian gracias por tu por tu responsabilidad ciudadana como mexicano y gracias por la transmisión que hiciste en vivo de la red de bandera fue muy significativo bien seguí hoy viendo esas imágenes en pantalla en piña por el 15 y que recibimos el like de Brian Muñoz y todo muchísimas gracias Brian más personas que están dando like para recibir su saludo más personas que están comunicándose con nosotros gracias Saúl Figueroa Manuel de Jesús Rodríguez Ramírez Ramiro Rivera Chuy Ortega Adela Pasillas David Muñoz Alicia Ibarra Santos Cataño Alemán Guillermo Guzmán Flores Mar Ismael Piña Daira Cecilia Gallegos Reyes José Luis Fernández Castañeda María G. Aguilar Gabi Nabejas Nava Modesto Muñoz Gloria Mercado Alejandra K. Valencia GTZ Susi Galván Barrios Guadalupe Hurtado Fernández Luisa Pacheco Berta Gallegos Verónica Alcalá Chulé Sugeil Roldán Sugeil Roldán Perla Reséndez Gerardo Bonilla Gerardo Bautista perdón María Luisa de la Cruz Martínez Aida Aida Piña Y Lupita Félix Bien Vamos a hacer un En un momento más Otra Tandita Otra tandita Qué bonito Sí De De leer likes Y también Están escribiendo Sus saludos Como siempre Están dejando Sus comentarios Muy participativos Y los vamos a leer A continuación Otra tandita Ándale Piñale Otra tandita Sí papacito Ándale pues Ahí va Ángeles Pulido Dice saludos Para la familia Alonso Y para mi amiga Irma Rocha Muchas gracias Araceli Castro Ruiz Saludos desde Los Ángeles Muchas gracias Araceli Castro Luz Amaro Saludos para mis hermanos Castañón Amaro Desde Chicago Gracias Luz Sabino Alamillo No se ve nada Nos dice hace 27 minutos Se me hace que ya se corrigió Pero nos comentaba eso Hace 27 minutos De la transmisión por internet Belén Castro Saludos para la familia Castro De la Colonia México Desde Fort Worth Texas Gracias Belén Bien pues Este es el programa de Piña por el 15 Donde les estamos trayendo Información de la última semana Por eso no lo quise dejar de hacer Aunque pues sí Estuve que improvisar Un poquito de último momento Vamos pues con las siguientes imágenes Que les tengo preparadas Que esta semana Vamos a tener dos Nuestros siguientes dos videos Tienen que ver con Con San Francisco de Asís Vamos por favor Rosy A ver nuestro primer video Porque me pasé la mano Me estoy tapando Para que no se me entienda nada Aquí en la En la calle Hidalgo Está la capilla De San Francisco de Asís Nuestro amigo Luis Cimental Nos comparte estas imágenes También vía Facebook Ya se ven un poquito más claritas Que las de las motos Ya se alcanzan a distinguir Un poquito más El contraste de los colores Muchísimas gracias Luis Y pues se hizo Este Tradicional Festejo De la gente De la calle Hidalgo La gente que pertenece A la capilla De la La capilla de San Francisco De Asís A los grupos Que también Se reúnen ahí Bueno pues Estuvieron a cargo De Organizar esta festividad Como cada año Esta peregrinación Y la misa Y todo lo que Lo que implica Cada año Festejar a San Francisco De Asís Mientras vemos Con mucho respeto Estas imágenes En pantalla Yo quiero seguir Saludando a las personas Que desde su casa Están participando Como cada semana Dando like Para recibir un saludo Y enviando Sus saludos A la gente Que acostumbra Que luego la piensan Mucho Es el momento Todavía de que escriban Su saludo Debajo de la última Publicación de Piña Por el 15 No se esperen Ya hasta después De las 8 Porque luego corremos El riesgo De que ya No pueda leer Su saludo Escríbanlo En este momento Todavía tienen tiempo Muchas gracias Manuel Chávez El Pelón Son diferentes personas El Pelón Es una única persona Y Manuel Chávez Es otra Santos Pasillas Albino Guerrero Ortiz Tina Gobea Alondra Torres Hurtado Torres Mari Yesenia Linares Víctor Reyes Rosy Y Mauro Chávez Luis Cabral C.H. Torres Manuelita Torres Lorena Arellano Pedro Barrios Ybet González Daisy Lupita Alamillo Orozco Elia Hernández Vidales Jacqueline Rendón Ibarra Francisco Beltrán Tapia Y Yesenia Ávila Muchas gracias Vemos estas imágenes Que nos llegaron Desde Guadalajara Ay no No es cierto Es que iban pasando Por la farmacia Guadalajara Yo pensé Que dije Mira la peregrinación Se fue tan lejos Hasta Guadalajara Que bárbaros No es cierto Bien Mientras seguimos viendo Estas imágenes en pantalla Miren Les oscureció en el camino Ya aquí vienen pasando Por las instalaciones Por las oficinas De Canal B De Grupo B15 Valparaíso De Telecable Y a ellas Y a ellas les hizo tarde Muchísimas gracias A Luis Cimental Por compartir Estas imágenes En Facebook Y porque gracias a él Se las pude traer Esta tarde Noche En esta programación Que les ofrece Canal B15 En unos minutos más Ya estará con ustedes El profesor Manuel Gallegos Con el noticiero De Noticias B15 Valparaíso Mejor dicho Y mientras Mira todavía no se acaban Las imágenes A ver si Un saludito más Que nos esté llegando Si no Parece que ya leí Todos los que Estaban llegando El día de hoy Muchas gracias Alejandro de la Trinidad Que nos dice Saludos desde Saludos 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 Cote Coyo La Salada Cheve Rito David Juan Manuel Herrera Chúntaro Su amigo El Cupido El Cupido Artesía California O algo así Bueno es que No usó Comas No usó puntos Y fue como telegrama Su publicación Bien Ya empezaron a ver Las siguientes imágenes Que les separé El día de hoy Las voy a presentar Rápidamente En pantalla Pertenecen A un evento Muy significativo Que se estuvo Llevando a cabo También El pasado domingo Que me corrijan Pero si fue El pasado domingo En esta nueva cabaña Que se llama Cabaña San Francisco Que pertenece A la familia Del señor Francisco Bañuelos Todos conocemos Aquí al señor Francisco Bañuelos Hermano De la señora María Elena Otra hermana Que tiene aquí En el centro Una señora Muy guapa Muy hermosa La mamá De la señora Gaby Miranda Se me acaba De ir el nombre Bueno pues Esta familia De la gente Tradicional De aquí De Valparaíso Se congratuló Estuvo muy contenta De invitar A diferentes Familias A sus Amigos Más allegados Estuvieron Invitándolos Para que los Acompañaran A la A la inauguración De esta cabaña De San Francisco Que se encuentra En los límites Del municipio De Valparaíso Mezquitic Y Montescovedo Allá para el rumbo De las carreras Si puedes volver A poner las imágenes Rosy Le puedes pausar En alguna Que te guste Hay un momento Para seguir comentando Bien pues La gente Que asistió A este evento De la inauguración De esta cabaña Estuvieron muy contentos Este día domingo Estuvieron muy satisfechos Porque Fue un evento Muy emotivo Hubo algún tipo De explicación Además Lo más importante De todo Es que Hubo una misa Oficiada Por el Señor Obispo De la Prelatura del Nayar Que lleva de nombre Jesús El Señor Obispo Jesús que El Obispo de Jesús María La Prelatura del Nayar Es el Señor El Señor Obispo José de Jesús Que ha venido aquí Ha oficiado Ha oficiado misas En San Francisco Muy amigo Muy allegado De la familia González Cocío Y de mucha gente Aquí en Valparaíso Que lo aprecian Que lo quieren Estas imágenes Donde están los cinco Continentes Ahí grabados Hay mucho que ver El Señor Francisco Bañuelos Es una persona Que ama Profundamente A Valparaíso Profundamente A la historia De su familia Que su familia Son pues Desde Hace muchos años Han sido Pues los propietarios De todas Aquellas Partes De la sierra Y bueno Él quiso compartir En estos tiempos Todavía Fíjense Que bonito Compartir en estos tiempos Como Como era antes Abrir las puertas De tu casa Abrir las puertas De De tu familia De tu vida Y compartir Con tu comunidad Compartir con las familias Que conoces también De toda la vida La gente Que estuvo presente Ese día Después de la misa En la comida Hubo muchos postres Hubo muchos platillos Hubo birria Hubo birria De borrego Además Estuvieron muy contentos Con la música De mariachi Con los paisajes Desde ahí Me indican Hay un testimonio Que se puede alcanzar A ver a lo lejos San Pedro Pastoría Es correcto En producción Es correcto Don Paco Se alcanza A ver ahí San Pedro Pastoría Las cabañas De San Pedro Pastoría Que es Es también Parte del complejo Turístico Paraíso Resort Montescovedo ¿Mande? Donde En el Ojo de Agua De San Pedro Pastoría Es donde Nuestro amigo De José Luis El nuestro amigo José Luis Salcedo Pues amplió Su complejo Turístico Esta red Que tiene De Paraíso Resort A Totonilco Paraíso Resort La Sierra Valparaíso Paraíso Resort Montescovedo En San Pedro Patrono Como Nuestro amigo Vinicio Alemán Luis Cruz Alfredo Bonilla Rosy y Mauro Gracias por compartir Piña Gracias a ustedes Y de esta manera Llegamos al final De este programa Que bien valía la pena Teníamos información bonita Aunque no toda Porque Piña Es Flojo Es Ebon Ebon Pero les traigo Aunque sea un poquito De información Muchísimas gracias A Rosy Ochoa Al ingeniero Francisco Cabral A la señora Coco Caldera Que aunque ya no es la dueña De mi empresa Después de que yo le doy las gracias A Don Paco De la empresa a la que yo A la que yo Aporto y participo Que no es mi empresa En la que yo colaboro Que es Grupo B15 Telecable de Valparaíso Yo me gustaba Cuando yo trabajaba En la empresa De Doña Coco Porque era Doña Coco Mi jefa Yo la adoraba Haciendo mi jefa Ahora que no es Pues es mi gran amiga Un gran saludo Para ella Para todos ustedes Que han estado pendientes De este programa Sigan en la programación De lunes a sábado De canal B15 Valparaíso Y los jueves Yo estoy con ustedes Las 19 Ahora soy Salvador Piña Gracias Houston Colombia Zapata Colombia Los Nogales Las Cumbres Ranchito del Tanque Los Guerreros Colombia Francisco Y Madero Colombia Centro Alameda Gracias Buenas noches Fuerte aplauso Subtitulado por Jnkoil